He terminado el mini evento del año nuevo lunar y he ganado 173 dólares aproximadamente en las recompensas de este mini evento que son las que miras en pantalla. También he ganado casi un nivel en el evento de temporada y lo mejor es que terminar este evento me tomó menos de una hora. Así que quiero mostrarte las tres opciones para poder completar este mini evento y conseguir todas estas recompensas valoradas en 173 dólares aproximadamente. Lo voy a explicar para que todo el mundo lo pueda hacer. Voy a ir desde la opción menos económica hasta la opción más económica. Para quien no sabe, Rollercoin es básicamente un juego de minería, donde estas cajitas que vemos en pantalla son mineros que proporcionan poder de minado y que se refleja del lado izquierdo. Ese poder de minado ayuda a minar criptomonedas. Podemos minar Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Litecoin, Dogecoin, Solana o Tron las 24 horas del día sin la necesidad de estar conectados a la página. Todo gracias a estos mineros. Si todavía no tienes una cuenta en Rollercoin, en la descripción tienes un enlace para que te puedas crear una desde el celular o la computadora. Solamente con tu cuenta de Twitter, de Google o directamente con un correo electrónico. Aceptando estas tres casillas, hay dos formas de conseguir estos mineros. La primera es comprar la moneda RLT, que es la moneda del juego, y esta se puede comprar con cualquiera de las criptomonedas que ya mencioné. La segunda es participando en este tipo de mini-evento, jugando diariamente a los minijuegos y cumpliendo las misiones diarias y semanales. Dentro del juego existen dos tipos de monedas. El RLT, que es la moneda del juego, que sirve para comprar y vender piezas dentro del juego. Y las criptomonedas, que la mayoría conocemos, que son para depositar y retirar las ganancias del juego. Al evento del nuevo año lunar, todavía le quedan 9 días con 21 horas para terminar. Para poder ir completando este evento, debemos conseguir puntos, que llenan esta barra y podemos ir pasando de niveles. Para ganar esos puntos, tenemos dos opciones. La primera es jugar a los minijuegos, y cada vez que le aumentemos la dificultad, vamos a sumar 500 puntos a la barra del evento. La opción 2 es gastar la moneda RLT dentro del juego, comprando en el Marketplace, comprando en la tienda de la página o directamente comprando el pase de temporada. Donde puedes ir desbloqueando las recompensas de la temporada o directamente comprarlo por este precio para desbloquear todos los niveles sin realizar las misiones. Este evento tiene 25 niveles, y los 173 dólares se distribuyen de la siguiente manera. 30.76 en RLT, 22 dólares en mineros, 43 dólares en racks, 78 en mineros nuevos, y la suma de todo esto nos da un total de 173 dólares aproximadamente. Ya que los precios del Marketplace pueden variar. Además, el evento tiene un multiplicador. Por cada 1 RLT que compremos en el juego, el multiplicador se va a aumentar por 0.1. Para la estrategia que yo he aplicado, he necesitado comprar 40 monedas RLT que equivalen a 40 dólares. Pero en este momento hay un 25% de descuento si hago un depósito en la criptomoneda Ethereum, Matic o Dogecoin. Así que pagando en cualquiera de esas criptomonedas, como Dogecoin por ejemplo, solo estaría pagando 32 dólares aproximadamente. Y consiguiendo dentro del juego 40 dólares. Esto me activa el multiplicador por 5. Y todos los puntos que yo gane, sea jugando o gastando monedas RLT, se me multiplican por 5. Para esta estrategia que he aplicado, he necesitado de un compañero o compañera que a través del Marketplace podamos vender y comprar el mismo minero. Es decir, si yo lo pongo a la venta, mi compañero lo compra. Cuando mi compañero lo pone a la venta, yo lo compro. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Brian, que es el compañero que esta vez me ha ayudado con el mini event. Además, he creado un grupo en Telegram para hablar solo de Rollercoin. Y me tiene muy contento porque los compañeros comparten ideas, métodos, estrategias, consejos y experiencias para que ganemos más dinero. Si te quieres unir al grupo en Telegram, el enlace está en la descripción. Actualmente, el Marketplace tiene un 5% de comisión cada vez que haces un intercambio. Así que para esta estrategia me he gastado 40 RLT dentro del juego para pagar comisiones. Si no tienes RLT dentro del juego, con vender algunos mineros es más que suficiente. Y cuando recibas las recompensas, puedes poner a la venta los mineros para recuperar los antiguos mineros que has vendido. La segunda opción es un poco más económica. Podemos jugar a los minijuegos y aumentarle su dificultad hasta el último día del evento. Cuando el evento esté por terminar, aumentamos el multiplicador que dura una hora y hacemos los intercambios. De este modo gastamos menos comisiones en el Marketplace porque ya nos hemos ayudado con los juegos. Y la tercera opción, que es la más económica de todas, incluso es gratis. Consiste en jugar a los minijuegos y aumentarle la dificultad para ir ganando puntos. Probablemente no vamos a completar el mini evento, pero llegaremos gratuitamente hasta donde se pueda. Además, aquí en los minijuegos hay una pequeña estrategia. Supongamos que comienzo a las 7 de la mañana a jugar la primera tanda de todos los juegos. Dejo pasar 10 minutos y vuelvo a jugar la segunda tanda. Así lo voy haciendo hasta aumentar la dificultad de cada juego hasta el nivel 3 o 4. A las 12 horas siguientes, es decir a las 7 de la noche, comienzo a jugar la primera tanda. Y te darás cuenta que para ese momento los juegos ya han bajado un grado de dificultad. Por lo que será muy fácil solamente jugar una tanda para volver a subir el nivel. En conclusión, para este juego he invertido 32 dólares más 40 en gastos que ya tenía dentro del juego. Es un total de 72. Si a 173, que es las ganancias de la recompensa, le resto lo que he gastado. Básicamente, este mini evento me ha entregado 100 dólares en recompensa. Por lo que si estás pensando en invertir en este juego, las mejores opciones son el pase de temporada y los mini eventos. Que todavía falta uno antes que termine esta temporada que le quedan 63 días. Ese dinero se transfiere en poder a mi cuenta que progresivamente me va a ayudar a minar cada día más más criptomonedas. Y poco a poco mi sala va creciendo. Si quieres saber cuáles son los mejores mineros que se pueden conseguir de forma gratis o de inversión, en pantalla tienes el video. Solamente haz un clic para mirar la información.